La güera, la tuya Monterrey, el Camila, salud pa' la morena, y toda la banda, para el banderas, y los internacionales, infiernos, pa' la chulis, ese momochas, y échale mi máster, para el peque, esa noche con magia, el vago mayor. Sólito Magia Y que suene esa caja bacana Y que suenen los tambores Magia, magia Vamos a bailar sabroso Así Y se somos y seremos Latin Voice La negra se pone a bailar Para el doggy Para el chapas La lágrimas La guía Monterrey El vago La guía Monterrey Toda la gran familia Somos LV La guía Monterrey 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 Esa noche con magia Dice la Virgencita Reconocida Porque bautizó la banda machida Y le puso Collitos de por vida Con el sonido magia Hasta que ellos lo decidan Y toda la gente de Guerrero San Antonio Para el loco Chiculi Chive Popeye Para el loco Pelón Padrecito Siempre llega con magia, gracias Otra vez Y el bocadito Dice como el papo y la mujer dormida La Virgen de Guadalupe Está reconocida Porque bautizó A la banda machida Y le puso Dating Boys Para toda la vida Para el doggy Chapas Lágrimas Traidor Para el mega Saca Chopiras Micro El muerto Gitano Loco Loco Coppeye Para el homie Departe de ese ticket Siempre con magia Magia Que baila el judicial Que baila el judicial Sí señor ¿Dónde está? Y el oso mañoso Dice Virgen Morena Virgen Guadalupana Dice los chamacos En la prisión del estado Cumpliendo su condena Para el pirañas Chorruca Saca Hintio Travieso Latin Boys Para Junior El chapa En lágrimas Traidor Ese doggy El loco Coppeye Pinter Micro Griso Homie Dickies Haster Y el gitano Magia Magia Pedro Paz Rendí en el suelo Y ese es todo Estás escondido Para el pico El pico Oye Tiene el alto Bacata Para los hermanos Vamos a bailar Ok David Oswald Kipapa Y ese es el DJ Don Dentro colatino Vamos Y si no miran arriba Vengan al frente Venga los sus padres Latin Boys Y una familia En los malos Y en mí De por vida